100 Palabras de Luis Octavio Pineda Centenares de personas siguen cruzando diariamente de manera irregular y esto es a través del río Usumacinta, el cual divide a México y Guatemala. En este punto se observa el arribo de lanchas cargadas con jóvenes y mujeres cargando a sus menores hijos provenientes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Todo el operativo se centra en su chiate. En este lugar hay nula vigilancia del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, pero además los migrantes que ya ingresan a territorio mexicano no cumplen con los protocolos de sanidad, lo cual debería estar regulado. México sigue haciendo el trabajo sucio a lo que siempre está orillado a los Estados Unidos, pero sin una estrategia clara de seguridad.